¡Norra-N! ¡El subscribe son adesso! ¡El fin de glistro! ¡El fin de glistro! ¡Suscríbete al mira a Dios! ¡Vámonos, logo! ¡Ay, ay! ¡Bajolá, Resatlayamos! ¡De la mantera, siempre! ¡Con estrías! ¡SPI Auckland en Guatemala, hacia arriba! ¡Esco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Amén! ¡Buenos administrarios! ¡ criticized en la unidad! ¡Tengo las moterías que nos diriga la Unidad! a la señora en la ciudad el pago que nuestra estrella no sea que los pasarios simplemente cultura y tradición nuestro chado luciendo la bandera de México así es como nuestro chado luce la cultura y la tradición arriba las puertas arriba las puertas vale la latinidad la tradición y cultura así dice ¡Gracias! 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 Y así es como de tu vida, hasta la fe de presencia. Y así es como de tu vida. Y así es como de tu vida, hasta la fe de presencia. ¡Viva! 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 Ahora recordamos que el programa de 65 y más sería este miércoles a las 2 de la tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Y cómo estamos? En el hoy, ¡Gracias! 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 ...Y mi sonido el programa de rec dahul計as, hoy día en miércoles, a partir de las 2 de las tardes, en el el programa de 2005 y más, hoy día en miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!